Hola, bienvenido y bienvenida a este espacio del Instituto Ángeles Walder. Contigo, Ángeles Walder, para acompañarte hoy a reflexionar sobre algo que tiene que ver con nuestro cuerpo de mujer. Ya hablaremos de lo masculino, pero hoy te invito a este espacio en donde lo titularemos el placer de sentir en femenino. Y el placer de sentir puede estar en cualquier aspecto de nuestra vida, pero la invitación de este momento es a charlar sobre la sexualidad. Buscando qué es eso de la sexualidad para el diccionario de la lengua española, es un conjunto de características de cada sexo, del masculino y del femenino. Quiere decir que nos habla más que de la sexualidad, de la genitalidad. Lo que para cada hombre o mujer, esas características le dan de especial o de diferente en relación al otro. Pero también nos dice que es el apetito sexual y la propensión del placer carnal. O sea, todo lo que es perteneciente a nuestro cuerpo. Pero la idea no va de definiciones, va de comprender qué significa para cada uno de nosotras la sexualidad. En algunos casos, en algunas familias, en algunos lugares, se ha entendido la sexualidad como una actividad para procrear, para engendrar, para criar. Por lo tanto, que está en función de la maternidad. En otros momentos, en otros lugares y de otra forma, se puede entender que la sexualidad está en relación a todo lo erótico. Que es lo relativo al amor y yo diría lo relativo al placer sexual. El erotismo no necesariamente tiene que estar ligado al amor. La sexualidad no necesariamente tiene que estar ligada al amor. Y muchas veces, lamentablemente, la maternidad no está ligada al amor. Sino que el amor es un componente que va a ser el mejor aderezo para cualquiera de estas tonalidades de aquello que tiene que ver con el sexo. Pero para hablar de sexualidad, nos tenemos que preguntar qué herencia hemos recibido en relación a nuestra sexualidad. O sea, cómo vivieron, y por favor, haz el ejercicio para poder verlo. Si eres una mujer, que me estás escuchando, el ejercicio de cómo vivieron tus tatarabuelas, bisabuelas, abuelas y tu madre, en específico, la sexualidad. Y luego, cómo la han vivido tus padres, o qué percibías tú que había en tu casa en relación a la sexualidad. ¿Había padres disponibles para eso? ¿Había padres amorosos? ¿Había padres que se besaban, que se acariciaban delante de sus hijos? ¿O era todo muy serio en ese espacio y quizás tenían una vida loca en otro lugar? No suele ser así, pero bueno, podría serlo. En todo caso, es qué recuerdo tienes para saber qué herencias has recibido. ¿De qué se ha hablado en tu casa? O sea, ¿qué es lo que se ha expresado en relación a la sexualidad? ¿Sabes si han habido secretos, si han habido historias de dolor, si han habido amores frustrados o sexo frustrado o profesiones frustradas que han llevado a un tipo de vida y no poder vivir como uno quería vivir? ¿Qué creencias se manifestaron en tu casa alrededor de la sexualidad? ¿Qué miedos había? Y si eres un hombre que estás escuchando, pues te invitaría a hacer lo mismo, a mirar tu femenino. ¿Cuánto tienes en cuenta ese femenino, lo que han vivido tus mujeres en la familia? Más que tus mujeres, las mujeres de tu familia, perdón. Las mujeres de tu familia. ¿Qué es lo que has sentido que habían vivido? Decía también, ¿cuántos miedos hay? ¿Qué creencias hay en una familia sobre el hombre, sobre la mujer, que se manipulan esas creencias, se manifiestan y manipulan, digo, porque se llevan a generalizar y a provocar miedo en los miembros de la familia para poder conseguir algo, o sea, a través del miedo vas a generar culpa y a través de la culpa dominarás al mundo, en este caso comenzando por cada persona. Entonces, quizás en la familia hubieron miedos que pueden ser reales o irreales, ¿eh? Miedos, no estoy hablando de que no sea así. Miedos que pueden estar en relación, por ejemplo, a embarazos no deseados, al abuso de la sexualidad, a incesto, a violaciones. Miedo al embarazo porque hubieron muertes a partir de una circunstancia así. Miedo al hombre o miedo a la mujer. Miedo a la maternidad. Miedo a que, cuando digo al hombre, puede ser al hombre en general como características, al hombre omnipresente, al hombre autoritario, al hombre ausente, o sea, a cualquier característica, igual que miedo a la mujer, a la mujer que se enfada, a la mujer que te lo hace pasar mal, a la mujer que manipula, a la mujer que te obliga, no sé. Busca en tu sistema familiar. Y para ello te invito a que hagas un genograma, al menos de cuatro generaciones. Un genograma se hace colocando a la persona del hombre junto a la persona de la mujer, una raya de relación y de ahí partirán todos los hijos. O sea, que desde tu posición de ego, ego en el genograma se denomina a la persona que está trabajando. Desde tu posición de ego puedes hacer cuatro generaciones. Tus hermanos, incorporar a los hermanos de tus padres, de tus tíos, hacer las relaciones de pareja, las diferentes relaciones que se han ido sumando a lo largo del tiempo en cada persona, las relaciones paralelas, las relaciones que, aunque no sean simultáneas, han dado lugar a la presencia de hijos. Y así, ve sumando generaciones, ego, tus padres, tus abuelos, bisabuelos, y si tuvieras más información, sigue para arriba. Y luego, una vez que has plasmado las parejas, los hijos, las divisiones, como pueden ser separaciones o divorcios, observa la primera línea, que sería desde tu posición de ego hacia tus padres. Y pregúntate qué es lo que te hablaron de sexualidad. Por lo general, yo tengo 57 años, la línea de mis padres poco hablaba de sexualidad. Nosotros hemos podido hablar más con nuestros hijos, pero nuestros padres, ¿qué nos informaron? De sexualidad, sexo, procreación, erotismo, procesos naturales, como puede ser la menstruación o la menopausia, cómo se vivió en nuestra casa. Pero todo esto, más allá de decirte, cuídate, no salgas por aquí, no salgas por allá, no vayas con este, no vayas con esta. O sea, mucho más allá de eso. O sea, ¿qué es la sexualidad en el cuerpo? ¿Fue hablado en tu casa? ¿Fue hablado por alguien? ¿Has tenido una superabuela fabulosa que te hubieras podido contar algo de todo esto? O incluso de cómo lo vivían, ¿no? Porque cuando no se ha hablado, lo que puede ocurrir es que nuestra cabeza, que seguía por cifras, por números, por el inconsciente, por los dolores, por el estrés, por los bloqueos, te lleve precisamente a eso. Por ejemplo, si no se ha hablado de una determinada condición. Nuestra madre tuvo un aborto a la edad de 20 años. Quizás por síndrome de aniversario, cuando nuestro inconsciente llega a esa edad, pasamos por una situación que finalmente nos lleva a un aborto. Nuestra abuela murió en el posparto inmediato. Pero nadie habló de eso. Fue algo oculto. El abuelo se volvió a casar o a juntar con alguien para cuidar a sus hijos. Y ya ni tan siquiera supimos de la historia. Luego nos dijeron que murió y punto. Pues quizás tenemos un problema de infertilidad. Porque nuestro inconsciente, aunque nuestro inconsciente no lo sepa, el inconsciente trabaja y lo sabe perfectamente. Y está en tensión cada vez que nos ponemos en una situación similar. O puede que en nuestra casa no se vivió el placer, el placer de sentir la sexualidad y nosotros vivimos más de lo mismo. Ausencia de placer o la obligación de tener relaciones que sean amorosas, completas, sanas, productivas. Que nos regalen sensaciones de continuar con ganas de estar al lado de esa persona por amor y por compañerismo y también por la sexualidad. Y en el fondo, ¿qué nos ha ocurrido? Que todos de bebés hemos necesitado. Ser aceptados, ser contenidos, ser atendidos, ser mimados, ser acariciados, ser vistos. Y eso que necesitamos de pequeños también lo vamos a necesitar como adultos. Solo que en menor grado esas necesidades van a seguir estando y se van a manifestar. Pero primero tenemos que sanarnos a nivel individual para poder ir a la pareja. Porque si no, le pediré a la pareja todo eso y mucho más. Ya que primero hemos de empezar por reconocer que todo esto estuvo en alguna proporción, de alguna manera. Y que si me faltó, tendremos que comenzar a ser receptores de nuestro propio momento de satisfacción de necesidades. Para poder después ser tanto dadores como receptores, tanto dadoras como receptoras. Y te darás cuenta del equilibrio maravilloso que hay cuando una mujer se puede reconocer completa. Cuando ha podido cubrir sus necesidades y se reconoce entera. Porque va a tener una vida sexual plena a cualquier edad. No en un primer inicio de una relación y luego ya me olvido. Y tener una vida sexual plena significa poder hacer el amor viviendo la diferencia como un complemento y no como un ataque. Vivir la diferencia es celebrarnos en cuerpo y en alma tal cual somos. Sabiendo que existe un dimorfismo a nivel sexual, que el hombre tiene unas características, que la mujer tiene otras y que somos maravillosamente complementarios. Maravillosamente estamos hechos el uno para el otro. Y cuando hablo de sexualidad no me refiero a homosexualidad, transexualidad. No, hablo de sexualidad. Toda es buena, toda es sana. Más allá de la elección o preferencia que tengamos a nivel corporal o a nivel psicológico. Tenemos diferencias hombre y mujer. Por ejemplo, el hombre tiene una amígdala cerebral 5, 6, 7 veces mayor que la mujer. ¿Y sabéis para qué sirve la amígdala? Para detectar los peligros, para manifestar la agresividad, para tener el recuerdo del miedo condicionado. En cambio, las mujeres tienen un núcleo córtico medial mucho más desarrollado que el hombre y nos sirve para permitirnos la receptividad. Tal como habla Daniel Flamenbaum, me cuesta decirlo, pero Flamenbaum, que es una médica, ginecóloga, ha hecho medicina tradicional china, acupuntura, habla del transgeneracional de las mujeres, tiene un libro maravilloso, Mujer deseante, mujer deseada, receptora dadora, sería. Encontremos en la receptividad de nuestra genitalidad la posibilidad de esa penetración del otro dentro del cuerpo, porque así hemos nacido y así lo podemos disfrutar. En cambio, los hombres tienen un núcleo medial que es mayor y está relacionado con la excitabilidad. Por lo tanto, ya tenemos dos características masculinas que tener en cuenta y reconocer que son así, porque vienen en su biología establecidas, que se excitan más o con mayor proporción y que además se van a relacionar desde las emociones, desde el miedo muchas veces a la respuesta femenina y quizás tengan una respuesta agresiva en relación a ese miedo. También deciros que el cuerpo calloso en las mujeres está mucho más desarrollado y que le permite una mejor conexión de ambos hemisferios y mejores procesos asociativos. Y eso no es ni malo ni bueno. Es, simplemente es. Cuando entendemos las diferencias, cuando entendemos que somos complementarios, cuando hemos podido hablar de la sexualidad, cuando hemos podido hablar con nuestros padres, con nuestras abuelas de la sexualidad, seguramente no existirán los bloqueos. Porque si los hay, me tendré que preguntar ¿por qué existen situaciones que no quiero vivir en relación a la sexualidad? Como por ejemplo, no tener pareja, tener pareja, tener relaciones sexuales buenas, o relativamente buenas, o maravillosas, pero después de procrear y entrar en la etapa de la maternidad, bloquear el sexo. ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Por qué hay personas que se aburren y pasan horas y horas y horas de preparación y tienen anorgasmia o un orgasmo débil o se pierde el deseo sexual? ¿Por qué hay tantísimas mujeres que a pesar de tener relaciones y justo en relación a tenerlas, les aparecen enfermedades como cistitis, vaginitis, afecciones del cuello del útero? ¿Por qué hay mujeres que se sienten secas, entre comillas, y tienen relaciones dolorosas, dispaureña, sequedad vaginal, no consiguen la penetración, la relación es una tortura? ¿Por qué hay infertilidad? Y hablemos de la infertilidad en las mujeres. Y aquí, entrando en la descodificación biológica, podemos decir que todo lo que he mencionado tiene que ver con sentirse separado de tener una buena relación sexual, de sentirse también separado de tener una buena pareja, de sentirse frustrada ante la sexualidad, de sentir una frustración afectiva. Por lo que decía antes, si he necesitado ser mimada, acariciada, necesitaré eso, le pediré eso al hombre, o a quien yo tenga por pareja, y poder disfrutar de ese tiempo. Pero he dicho que también hay situaciones en donde la mujer se aburre con eso, no lo quiere, quizás porque se siente absolutamente frustrada ante el resultado que obtiene. Y todo esto puede provenir de unas programaciones iniciales en donde nuestras madres, abuelas, bisabuelas, vieron cómo sus relaciones eran para tener hijos, para vivir una maternidad en algunos momentos no deseadas, para tener parejas en las que sentían que solo eran el pozo de satisfacción, para tener, en general, bloqueos, como todos los que he mencionado. O sea que la frustración sexual, afectiva, la sensación de no pertenencia a una buena pareja, la sensación directamente de no pertenencia a una pareja, la sensación de sentirse separado, de conseguir un buen resultado en relación a la pareja, puede desencadenarse en el momento actual y tirar hacia atrás, encontrarlo en todo lo que no hemos hablado de sexo en casa, sabiendo que eran otras épocas, en todo lo que no pudieron hablar nuestras madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, en la posición que hemos tenido en nuestra familia de origen, si seguimos siendo niñas, niñas de papá o niñas de mamá, si seguimos siendo niñas porque mamá no ha querido que crezcamos para poder acompañarles, ellas seguir sintiéndose con un rol en la vida y nosotras siendo niñas cuidadosas de mamá en este momento sin poder tener una vida libre y ocurre cuando la mamá se hace mayor que te vuelves a dar cuenta de que vuelves a la casa de mamá y todo funciona como en nuestra infancia, si nos hemos permitido ese salto cuántico de poder salir del útero materno, alimentarnos, nutrirnos, tener autonomía, si la sexualidad en casa fue prohibida, menospreciada, avergonzada, criticada, si cuando tenías una relación en tu juventud te trataron con insultos, eres una puta, eres una malviviente, no llegarás a ningún lado, nadie te querrá, pues cómo vas a disfrutar del sexo en este momento y Daniel Flamenbaum, esta médico francés que también os digo tiene este libro, tiene un segundo libro que se llama De lo femenino y maternal, no son escritos de ellas, no son entrevistas a ellas realizadas por otras personas, nos dice que llegar a vivir la sexualidad como una energía de vida parte de que nuestro trabajo en la tierra es estar enraizadas, o sea, inscribir la sexualidad en cada célula es conocerse y es hacer circular esa energía, como ya sabéis me gustan mucho las películas y me gustaría haceros llegar una que me ha parecido muy interesante siempre que he trabajado con parejas que han tenido dificultades sexuales, que es Si de verdad quieres, una película de David Frankel en la que trabaja Meryl Streep donde hace un papel genial en relación a una mujer en donde en su pareja la vida sexual es aburrimiento, la pérdida de deseo sexual, no conseguir una relación sana en ese aspecto y le propone a su pareja ir a un terapeuta, bueno, no digo nada más, el resto lo veréis y ya veréis lo interesante que es poder darse la oportunidad de hablar, 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 hablar en pareja todo aquello que no hemos podido hablar en otros momentos que quizás tendríamos que haber hablado si sois padres jóvenes hablar, hablar, hablar con vuestros hijos no sólo de lo que se tienen que cuidar sino de lo que tienen para disfrutar que es su propio cuerpo hablar de lo emocional en relación a la sexualidad o sea de ese amor que podemos incorporar en lo erótico en lo sensual incluso hasta en la castidad para poder disfrutar también de nuestra sexualidad y permitir que el mundo encuentre una opción distinta a eso que hemos creído que tenía que ser sexo para poder sobrevivir como especie hoy ya no hoy ya toca otra cosa te deseo un maravilloso camino en este espacio tan divino tan divino que es el placer de sentir hoy en femenina hasta muy pronto y que todos disfrutemos de la vida un abrazo muy muy grande que que no 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 Gracias.